Ecuador busca respaldo internacional para su propuesta contra los paraísos fiscales. El canciller Guillaume Long se reunió este jueves con el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Patricio Parolin, en la ciudad del Vaticano y le entregó una carta solicitando su apoyo. Esto ocurre luego de que el presidente Correa anunció el envío de una pregunta para que la ciudadanía se pronuncie si para las elecciones del 2017 se crea una ley que impida que ocupen cargos de elección popular los ciudadanos que tengan su dinero en paraísos fiscales. Long haya en el denominado pacto ético muchas coincidencias con los pronunciamientos del Papa Francisco a través de las encíclicas Rerum Novarum, Centésimos Anus y Laudato Si.